Hola a todos y a todas Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negro Nuzlocke Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez En el anterior capítulo hemos ganado la séptima medalla de gimnasio y no solo eso sino que en la torre de Draco al llegar ahí capturamos a Renzo Y el cual salió naturaleza miedosa y con habilidad choquete en lugar de puño férreo Y salió malo en ataque y bueno en velocidad, en otras palabras me salió con naturaleza desfavorable Vamos a ver como afectará eso en el bloque Y si, sus movimientos están tinieblas, megapuño, terratemblor y demolición Tenía ese ataque de magnitud pero como era causa daño al azar Entonces es decir, a veces causa mucho daño y a veces poco Así que no me sirve y lo cambié por terratemblor Que hace daño dependiendo de su ataque, si le bajan el ataque o si se sube el ataque Y la demolición la cambié por el puño dinámico Ya sabemos lo que es el puño dinámico Que es un movimiento poderoso que confunde al oponente Pero tiene una precisión de 50 y eso no me sirve Y tinieblas, bueno, podría decirse que por estado de favor pero no Es un movimiento fijo, más que nada Y me hubiera encantado que saliera con puño férreo en lugar de choquete Pero es lo que hay Y primero vamos a ir por objetos a ver si nos echamos un repelente o no Vamos por más repelente Y tenemos suficientes Y listo Y ahora vamos con el Sauri Y ahora sí Nos vamos a la torre Duodraco Un temblor ¿Qué es eso? Hay mucho jaleo en lo alto de la torre Me imagino que debe ser Zekrom Jonathan Las columnas caídas son como caminos que se pueden cruzar Venga, vamos a perseguir al equipo plasma Mucho me temo que necesitaré la M.O. Fuerza para poder avanzar Pero vamos, bueno, antes que nada a explorar Aquí hay un objeto Y tenemos la hiperpoción Lo cual viene bien Por el Nuzloc Más que nada Y ahora sí, necesitaré la M.O. Fuerza Bueno, aquí no Pero Vamos a... Ah, no sé por... Ah, ya Ya me acordé No tenía que desactivar el Sauri Vamos a la lista de M.T.S. y M.O.S. Y vamos a ver cuál va a aprender Fuerza Voy a buscarle a mi M.O. Fuerza Que es más que necesario Vamos a ver ¿Qué Pokémon puede aprender Fuerza? Ganon Dolphy y Renzo Bueno, Renzo que haga algo Por lo menos Que haga algo Y Como no tiene puño férreo No hay problema en que... De que quite mega puño Y listo Renzo aprendió Fuerza Y ahora sí Vamos a mover la roca Y listo Y... Encaja perfectamente Y se nos acaba el repelente Lo cual me sorprende Pero bueno No pasa nada Y ahora sí Vamos por... El objeto Que es El polvo estelar Y vamos a explorar para acá Y si no hay nada Entonces Sigo El camino Y aquí es como una torre En parte es como una torre en espiral Y aquí es como un puzzle Bueno Que acabo de arruinar Por acelerado Y listo Bueno No fue para ir No fue el camino correcto Pero fue un camino para ir por el objeto que resulta ser la piedradía Y no sé cuál otro Pokémon puede utilizarla además de Minchino Y entramos Otro piso Ignoren este ruido Y ahora sí Vámonos a enfrentarnos Y ahí están Junco y Cheren enfrentándose al equipo Plasma Jonathan Nosotros nos ocupamos de estos Tú sigue adelante Yo estoy bien Aunque Ver a tantos del equipo Plasma juntos Menudo fastidio Y listo Está más claro que el agua que tenemos que enfrentarnos a ellos Punco Punco y Cheren Vaya par de entrometidos Y los Nos enfrentamos a Al recluta del equipo Plasma Y nos enfrentamos a Watchog Y sí Adelante Renzo Este va a ser tu debut En este lo que A ver si lo hace bien O Queda derrotado Bueno Menos al que no le afecta el super diente Pero Pero El problema es que Puede usar Triturar Se de paso Y Lo derrotamos Con un Una demolición Perfecto Y Ganamos Al Equipo Al recluta del equipo Plasma No comprendo No logro entenderos Y listo Y Nos enfrentaremos A la recluta Todos los que se opongan al equipo Plasma Sufrirán Ok Vamos a enfrentarnos A otra Recluta Recluta Saca Al Ipad Y Tengo mal presentimiento Voy a colocar Voy a cambiar De Pokémon A mejor Intento usar Demolición Para Sacar Para acabar Con Ipad Y Como ya no tiene sorpresa Entonces Me Siento libre Para Cambiar De Pokémon Ya me Imaginaba Vamos a colocar A Ganondorf No Mejor a Daniela Menos mal Bueno Cambiar A Renzo Aunque Aún Sabiendo Que Pueda Tener Persecución Y Mira Que golpe De suerte Y Listo Vamos a Pasar Sorpresa Y Derrotamos A La Ipad Aunque Renzo Pudo Haber Acabado Y Listo Seguimos Adelante Otro Recluta Más Seguro Que tú También Has venido Creyendo Que eres Lo bastante Fuerte Para Vencer No Es Cierto Para Que Lo Preguntas Y Nos Enfrentamos A Recluta Del Tipo Plasma Saca Scraki Y Vamos Con Renzo Vamos Con Demolición Bueno Ya Por si Renzo Es Lento Demolición Y Listo Otra Caratusto Menos Y Vamos A Acabar Con Scraki Usando Caratazo O Demolición Si Demolición Y Derrotamos A Scraki Y Derrotamos Al Recluta Del Equipo Plasma Y Tenía Razón Por Supuesto Y Ahora Si Vámonos Otra Recluta Nosotros Vivimos Por Y Para Nuestro Señor N Y Nos Enfrentamos A La Recluta Con Dos Pokémon Light Path Vamos A Atacar Con Car Con Demolición Y Sin Cambiar En Caso Tal Que Utilice Persecución Y Sin Cambio Podría Ser Faltar Para Renzo Y Caratazo Y Wow Crítico Genial A Eso Llamo Yo Un Golpe De Suerte Y No Vamos A Poder Usar Demolición Otro Light Park Sigo Por 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 No Y Vamos A Usar Pinieblas Como Su Movimiento Fijo Nos Hace Buena Baza Uy Eso Es Malo Pero Que No Me Cueste A Renzo Por Confiado Listo Menos Mal Que No Usó Persecución Lo Llevaría Fatal Y Listo Vamos A Atacar Con Sorpresa Por Lo General Light Park Puede Tener Persecución Por Lo Cual Puede Ser Nocivo Cambiar De Pokémon Y Listo Ganamos A La Recluta A N Y Vamos A Curar Y Seguimos Con Una Si Creo Que Es Con Una Hiper Poción Y Listo Y Ahora Si Seguimos Adelante Otro Recluta Más Ese Lugacique Está Lleno De Reclutas Has Venido A La Torre De Odraco Ahora Tendrás Que Derrotarme A Mi En Un Combate Arrollador Otra Batalla Más Saca Wachok Al Campo De Batalla Y Yo Hablo Con Renzo Y Vamos A Atacar A Puro Demolición Y Saca A Crocoro Y Nos Baja El Ataque Pero Bueno Puedo Cambiar Y Listo Voy a Cambiar De Pokémon A Reina Menos mal Que Crocoro No Conoce Persecución O Si no Lo Llevaría Fatal Podría Haber Colocado A Daniela O A Ganondorf Pero No Quiero Arriesgar A Posible Movimiento De Tipo Tierra Y Vamos A Curarnos A Costa De Crocoro Y Con Eso Llevamos La Victoria Bueno No Hay que Pasarse Y Vamos Con Skraggy Y Vamos Skraggy Es Tipo Lucha También Hay que Considerarlo Así Que No Hay Opción Que Colocar A Ganondorf No Hay Otra Opción Bueno Opciones Si Hay Pero La Más Fiable Es Ganondorf Por Sus Ataques Y Por Lucha Que Los Dos Gan Están A Favor Y Acaba Con Skraggy Podría Haber Usado Golpe Calor Pero Nah Vamos A Seguir Con Ganondorf Por Que No Aunque Reservar El super Viente Pero No Importa Y Derrotamos A Watshock Otro Pokémon Más Y Listo Y Vámonos A Seguir Aquí Hay Un Objeto Que Es Colmillo Dragón Que Es Para Los Pokémon Para Mejor Los Movimientos De Tipo Dragón Más Que Nada Y Aquí Hay Un Nava In Tico Bueno Por Si Las Moscas Voy A Echarme Otro Repelente Listo 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 Y Ahora Sí Aquí Objeto Por Aquí Sé que me voy a demorar Lo sé Soy 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 consciente De 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 Pero También Entenderán Que Voy Por Los Objetos Ya Sea Como Para Ya Sea Para 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 El Dinero Como Para Como Un Objeto Curativo Y Listo Tenemos Otro Trozo Un Trozo Estrella Y Ahora Es Como Una Especie De Rompecabezas Y Pasamos Y Ahora Vamonos Por El Objeto Y Este Objeto Y Ya Un Reveal Que No Me Sirve Para Nada Y Seguimos Otro Temblor Que Es Esto Hay Muchisimo Jaleo En Lo Alto De La Torre Ya Nos Estamos Acercando A Secron Otra Vez Otra Vez Que Usar Repelente Y Tenemos Un Elixir Máximo Ni Más Ni Menos Y Ahora Vamonos Bueno Nos Encontramos Con Gali Con Gialo Con Gialo Con Gialo Por fin El gran N Ha sido Reconocido Como Héroe Inaudito Como Has Podido Llegar Tan Lejos Atención Por N Par Le Los Pies Inmediatamente Y Nos Vamos A Enfrentar Con Todos Los Reclutas Bueno Quien Quien No Está Con Nos Está Contra Nos Aseguraos De Darle Una Buena Lección No Dejaremos Que Enfieras El Nuevo Amanecer De Teselia Habrá Batallas Consecutivas Y Listo Nos Enfrentamos A Watshaw Sacamos A Renzo Y Vamos A Atacar Con Demolición No Afecta Una Demolición Y Toma Bueno Dos Demoliciones Igual Creo que Recibe Más Daño El Problema Es Que La Es La Intimidación Vamos A Demolición Y Esta Si Voy A Cambiar Por Ganondor Para Que Se Reciba El Criptural En Lugar De Renzo Aunque Podría Haberlo Colocado Daniela También Pero Bueno Bueno Algo Peor Es Nada Bueno Vamos A Demolición Aunque Debería Haber Usado Más Bien Golpe Calor Pero Bueno Y Sacamos Aguacho Y Ahora Si Vamos A Usar Golpe Calor Para No Desperdiciar Los De Demolición Y Derrotamos Aguacho Y Ganamos A Retruta El Equipo Plasma Parece Que El Ocaso Se Cierne Sobre Tecelia Vaya 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 Que Haya Ganado Alguien De Tu Edad Increíble Pero El Equipo Plasma Somos Más Que Uno Pronto Nuestro Deseo Se Hara Realidad No Hay Nadie Que Pueda Detenernos Y Saca Croc Croc Y Empezamos Con Renzo Vamos Con Menos Mal Que Este Croc Croc No Tiene Intimidación Bueno Lo malo Es Que Con Su Contorneo Puede Confundir A Renzo Vamos A ver Si Hacemos Bueno Se Hiera A Sí Mismo Bueno Voy A Cambiar De Pokémon A Ganondor Oh Oh Eso Eso Malo Me A Pero Bueno Vamos A Colocar A Reina Y Después Reina Le Da Un Alza Drenaje Y Vamos Hasta Drenaje Y Derrotamos A Croc Y Nos Curamos Y Listo Casi La Mayoría De Los Movimientos Tipo Planta Absorben No Trates De Detenernos Sabes Que No Pensamos Parar Pues Me Has Detenido Pero Mi Compañera Te frenará En seco Allá Voy Plasma Y Nos Enfrentamos A Las Reclutas Que Saca Croc A Trovish Y Y Vamos A Utar Terra Semblor Con Renzo Vamos Con Terra Semblor Eh No Nos Causa Mucho Daño Pero Podrían Venenarnos O Peor Aún Hacernos Retroceder Vamos Con Sin Nieblas Y Acabamos Con Tra Y Renzo Aumenta De Nivel Saca Light Part Y Voy A Colocar Bueno Voy A Colocar A Ganondor Arriesgo Que Me Haga Retroceder Pero Es Mejor Que Nada Y Vamos A Usar Demolición Ganondor Estará Por Encima Del Resto Lo Se Milagrosamente No Usó Sorpresas Quizás Porque Ya Lo Olvidó Generalmente Uno Con Light Part Utiliza Sorpresa Y Ganamos Al Recluta Gritaré Aunque Haya Perdido Plasma Plasma El Gran Nene Creará Un Nuevo Mundo Eh Tú ¿Vas A Poner Contra Cuatro Seguidos ¿Vas A Poder Contra Cuatro Perseguidos Por Supongo Yo No Estaré Luchando En Mano Si Nos Enfrentamos A Otro Recruta Isaac Que Saca A Guacho Abro Con Renzo Y Bueno Como No Como Es Un Combate Seguidos No Puedo Cambiar Ni Ya Nos Hemos Busqueado Ni Nada Por El Estilo Así Que Me Da Igual Vamos A Acabar Con Guacho Casi La Mayoría De Los Guachos Usan Ataques Inútiles Como Se Paso Y Toda La Pesca Como Parece Que Aún Te Quedan Ganas De Compatir Pues Has Podido De Donde Sacas Tanta Fuerza Muy Bien De Acuerdo Te Dejaremos El Paso Libre Y Vamos A Dejar El Capítulo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Gusto Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Si Es La Primera Vez Que Es Uno De Mis Vídeos Suscríbete Su Vídeo Todos Los Días De Cuarto Horario En Mi Canal Antes De Despedirme Voy a Enviarles Saludos A Supercell Luda El Luzio X Carla Velázquez Lady Lid Renzo Y Matsuyun Gamer Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego